Hermoso número. Mirta, ¿te querés volver a enamorar? Ay, qué lindo, qué lindo. ¿Sabe qué? Me tocó el corazón. Ay. Qué lindo, Mirta. ¿Sabe qué? A mí me gusta mucho Nelson cuando... Le estás tirando los perros a Nelson, Mirta. Hay dos personas que se disputan a Nelson en esta radio. Luisa Delfino y yo. Mirta. Sí, sí, sí. Le estás declarando tu amor a Nelson. Sí, sí, sí. Es un caballero, es un caballero. Es muy bueno. Y muy divertido. Te toca el piano de noche. Tranquil. Todo. Sabes mucho de ópera, todo el tiempo. Está desmayado Nelson. Nelson no puede seguir. Le decís, bueno, para dormir. A ver, toques el piano y te toca el piano. Una sonata. Ay, hermoso. Una sonata. Hermosa, hermosa. Sí, sí, sí. Sería hermoso tenerlo. Qué árbol. Mirá lo que hace la música. Le gusta el té a Nelson, que a usted también le gusta hacer té. Alcoyana, alcoyana. Sí, con Beroutis. Con Beroutis. Sí. 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 Nelson no puede continuar, qué increíble. Y además lo cuidaría yo, porque siempre me lo manda la Ucrania. Ay, mirá de peligroso. Cada vez que lo veo afuera lloro y rezo y rezo. Digo, no me lo vayas a la mandada, pobrecita. Mirá vos, tanto tiempo tardaste en confesar este amor. Bueno, le deja la pensión, güey. ¿Sabe cuántos años tengo de aporte? También el sistema jubilatorio. Se acabó en ese cierre. Qué horror. Se cerró. Por eso no me jubila. Por eso. Bueno, basta de chistes coletaños. Se cerró. Qué infantiles que son. Mirna, pero, a ver, usted va a hacer el té, va a hacer el té. El Papa Francisco los puede casar a Mirna y a Nelson. Tenés razón, tenés razón con lo que lo quiere a Nél. Muy bueno. Serías? Esperá, vamos a crear el clima. Vamos a crear el clima. Ay, pero por favor. ¿Qué necesitan? Amigos, hermanos. Pará, Nelson, pará. El novio se está por nadie. Póngalo en mute, porque si no... Póngalo en mute. Poco serio. No la dejen entrar a Dominique. Hermanos y hermanas. Queridos amigos. Estamos aquí para unir en sagrado matrimonio a dos grandes personas. Que hoy han decidido convivir por el resto de sus días. Dos o tres minutos. Dos o tres minutos. No, Nelson se va antes. No. No. Están aquí los dos. Nelson por un lado y Mirna por el otro. Nelson Alberto Castro y Rosa María Martínez Suárez se van a unir en sagrado matrimonio. En el día del cumpleaños de ella, padre. ¡Qué fecha la pelota! Ahí viene Dominique trayendo los anillos. Dominique trae los anillos. Entonces, primero le vamos a preguntar a ella, señora Rosa María Martínez Suárez, ¿aceptas por esposo a Nelson Alberto Castro? ¿Lo digo o no lo digo o no lo digo? ¿Lo digo o no lo digo? Mmm, qué difícil. Sí, acepto. ¡Muy bien! ¡Fue el amor! ¡Fue el amor! Nelson Alberto Castro. ¿Aceptas por esposa a Rosa María Martínez Suárez? Total. No te ríes. Así comparte en la obra social. No se escape, querido. No se escape. Tiene más fobia que yo al matrimonio, Nelson, boludo. ¡Fue el amor social! Va a ser doblemente propietario conmigo. ¿Acepta? ¡No contesta, boludo! Diga sí, diga sí. ¡Muy bien! Entonces los declaro marido y mujer. ¡Muy bien! Puede besar a la noche. Este besito, querido. Deme un besito. Vamos, den un besito. Anímese, anímese. En la mejilla, por favor. Ay, por favor. ¿Dónde hacemos la noche de boda? Este audio se lo tienen que pasar a Mirta. No, totalmente, se lo tienen que mandar. La noche de boda es Bariloche. Mirta, en el hotel de los famosos, Esa es la noche de boda. No, no, no. Y se empieza con Lota Mendy. Sí, así levantamos el rating de ese programa de mierda, chicos. Ojalá. Lota Mendy, vale. Queda de cama, ¿eh? La habitación 402. Queda de cama. La 412. Está exorcizada. Dios mío. Se descaída. Nelson. Ay, por favor. Ay, es así la vida, chicos. Hay que reírnos hoy. El pase del año. Hay que reírnos hoy. Hay que reírnos hoy. Riámonos hoy porque mañana no se sabe. Claro, claro. Es así. Y si te ven, ¿cómo es? Y recuerden, señores. Lo que no es, puede llegar a ser. No se peleen, no discutan. La vida es corta, en mi caso no. Como te ven. Te tratan. Si te ven mal. Te maltratan. Si te ven bien. Te contratan. Prendete a la chiqui, prendete a Rivadavia. Vamos, chiqui. Bravo. Vamos, chiqui. Vamos. Vamos. Vamos.